Vamos a cumplir 95 jóvenes años y bueno, estamos en una recta final para llegar al centenario que bueno, que para todo club es muy importante y por el cual ya hace un tiempito que venimos venimos trabajando para festejarlo, ojalá que sea en otra circunstancia ya este es el segundo año que lo vamos a festejar en pandemia y bueno, para nosotros, para el club y para los socios era una forma de reencontrarnos con una cena como lo hacíamos en forma anual y bueno, y ahora nos ven ya el segundo año que no podemos hacer nada de evento gastronómico no podemos juntarnos, no podemos celebrar como tradicionalmente lo hacíamos pero bueno, adaptándonos a las nuevas reglamentaciones, a la nueva forma de festejarlo y que bueno, tratamos de agudizar un poquito el ingenio y que no pase de ser recibido otro aniversario más es por eso que el festejo lo vamos a hacer como hicimos el año pasado en forma virtual a través de las redes del club hemos repartido a todos los deportistas y socios, bueno, un globo rojo y negro, una forma de distinguirlo y que bueno, que cada uno haga un pequeño adorno en su casa y que participe después sacándose una foto y bueno, colgándolo en las redes del club para luego elegir la foto más atractiva y bueno, que se lleve algún premio, algún recuerdo del club es una lástima, como dije antes, no se puede hacer otra cosa pero bueno, estamos muy contentos porque son 95 años, no es poco y bueno, nos queda poco ya para el centenario Bueno, y en este trabajo arduo que vienen realizando desde comisión directiva, desde las subcomisiones vemos que el club ha crecido notoriamente y que continúa creciendo hablemos de obras, hablando de disciplinas que se llevan adelante en la institución poco a poco vemos que pese a la pandemia se va retomando con alguna actividad preguntarte, bueno, ¿cómo están trabajando actualmente? desde obras que están en marcha, proyectos que la comisión directiva quiere llevar adelante en caso de que, bueno, se puedan realizar algún que otro evento de aquí en más Exacto, sí, como comisión directiva proyectos son muchos algunos deportivos, otros son de obra bueno, de obra se están llevando dos a cabo uno es el Zoom que se está construyendo en las canchas auxiliares del predio con un buen ritmo de avance y otro, bueno, es la remodelación del Etual que, bueno, lo lleva a cabo gracias a la asistencia de nuestra Mutual que, bueno, estamos muy agradecidos que también viene un poquito más atrasado con los tiempos pero ahora con buen ritmo y esperando que en los próximos meses lo podamos tener listo ahora se está trabajando en retirar el piso se están sacando los escombros y luego que terminen el piso seguramente irán a entrar en remodelación los baños así que, bueno, esas son las dos obras que estamos haciendo bueno, también se está pintando prácticamente el 100% de la sede con recursos propios y donaciones de algunos socios y, bueno, algunos subsidios también que hemos recibido tanto de nación como de provincia así que, bueno, tratando siempre de estar reorganizados o reorganizándonos para estos vaivenes de inicio y cancelaciones de las actividades deportivas como nos pasó este año en un par de oportunidades y que, como dije siempre, es una incertidumbre nosotros porque debemos trabajar el doble o el triple porque nunca sabemos cuándo va a ser la reapertura de las actividades deportivas y por eso tenemos que tener todos los lugares donde practican nuestros deportistas en óptimas condiciones para que el viernes cuando nos avisen que el lunes pueden abrir o empezar así lo hagan y, bueno, eso se pudo cumplir un trabajo muy arduo de los empleados del club que estuvieron siempre a disposición y a la expectativa de dejar todo armadito como para que ese lunes puedan empezar todas las actividades deportivas Pensaba, esta obra de remodelación del ritual que se está llevando adelante también es pensando, ¿no? en un futuro que espero que no sea tan lejano cuando vuelvan los eventos y poder tener un espacio también para poder realizar eventos gastronómicos y poder contar con un espacio amplio, cómodo creo que también están haciendo una gran apuesta en ese sentido Sí, seguro nosotros, a pesar de la pandemia, pensamos en el futuro y un poquito de, como dije en una entrevista acá es optimizar los espacios físicos que tenemos dentro del club que hoy, por decirlo gracias a Dios porque, bueno, tenemos muchas actividades son escasos entonces lo que tenemos lo tratamos de optimizar al 100% por eso es que se pensó en la remodelación del etual llevarle una mayor funcionalidad al espacio y que obviamente eso nos va a permitir aparte de tener un servicio gastronómico con otras opciones con respecto a salones y cantidades también de desarrollar cualquier tipo de eventos ya sea deportivo o social dentro de esas instalaciones así que, bueno, el abanico que le estamos ofreciendo o que le vamos a ofrecer a nuestros socios y a la comunidad va a ser mucho más amplio y con respecto a las actividades siempre tenemos el deseo de seguir creciendo la base del crecimiento creemos que es a través de aumentar la masa societaria para aumentar la masa societaria tenemos que trabajar en actividades deportivas en lo que va de nuestra comisión hemos arrancado con gimnasia deportiva que hoy es una actividad muy linda y muy importante que está dando sus frutos donde tenemos una subcomisión que trabaja muy bien y que se puso la disciplina al hombro y que por ende lo están haciendo así tenemos el fútbol femenino que también en mayores se está desarrollando la actividad ya el segundo o tercer año que se está haciendo también con un grupo en su comisión muy importante muy lindo, con muchas ganas de trabajar centralistas y que bueno, la novedad de este año es que pudimos arrancar se quería hacer el año pasado pero por cuestión de pandemia no se pudo hacer es con el fútbol femenino de inferiores se está armando un grupo de chicas que en su comienzo la verdad que nos sorprendió porque no creíamos que en poco tiempo podamos formar un grupo así así que bueno, la disciplina creo que no tiene techo que puede seguir creciendo y que bueno, viene trabajando muy bien y tenemos muchas expectativas sobre eso y bueno, dios mediante veremos una vez que tengamos todas las obras que hoy están en construcción terminada sí, en realidad podemos agregar algo más bueno, pensaba también en esta incorporación de actividades que estaba mencionando muy importante también fue el inicio de este espacio Montessori que funciona en la institución y que por ser este el primer año realmente ha sido recibido entre socios y en la comunidad san carlina en general con una muy buena mirada exacto, sí, en realidad fue el primer año en forma continua el año pasado no se había podido arrancar también por la pandemia pero también es una idea buenísima que nos llegó que lo llevamos a cabo y que también hemos podido juntar gente idónea para la actividad siendo que era una actividad totalmente desconocida más que todo por la pedagogía que lleva Montessori y que bueno Dios mediante si Dios quiere estamos tratando ya de armar un segundo turno un doble turno para el año que viene la expectativa es que se pueda armar estamos trabajando en eso así que también la capacidad de niños que podemos albergar en la institución en esta disciplina por llamarlo de alguna forma en este espacio va a ser mayor así que bueno la verdad que la expectativa de Montessori nos sobrepasó viene mucho más rápido de la programación nuestra así que bueno nos obliga a trabajar un poco más para brindarle a la comunidad lo que nos está exigiendo que es tener más espacio para los chicos y pensaba también como última reflexión que importante contar con el apoyo de los socios en todo este tiempo de pandemia porque cada propuesta nueva que ha decidido llevar adelante el club ha sido bien recibida y en esto que usted mencionaba de captar nuevos socios también es una idea muy buena el hecho de pensar en los más pequeñitos seguro primero en principal que los clubes sin deportista y sin socio ya no pueden subsistir en este tiempo de pandemia obviamente que estamos más que agradecidos con los socios porque nos han bancado en situaciones prácticamente extremas y bueno como vos bien decías nosotros apuntamos el crecimiento del club a pesar de todas las de todas las trabas que la pandemia nos puso adelante y la única forma es a través de esto de agregar al socio de agregar disciplina y bueno lo de Montessori si bien no es una disciplina deportiva pero lo tomamos como otra disciplina en este caso educativa con una pedagogía totalmente desconocida por lo menos para la región o para nosotros y que bueno que está dando su fruto y que bueno es también un punto de crecimiento que nosotros tenemos ahí muy... con un futuro muy bueno muy lindo y que bueno vamos a tratar de aguantarlo de hacerlo crecer de exponenciarlo y creo que tenemos material para hacerlo como te dije el grupo que está delante de Montessori tanto la guía como la subcomisión como el padre Nico que se lo puso se puso el hombro al hombro esta disciplina la verdad que están trabajando excelente y bueno y vemos que en un futuro vamos a poder seguir creciendo en base gracias a ellos por su colaboración y sus ganas de hacer algo no solamente para el club sino para la sociedad de San Carlos que es lo más importante tener chicos becados dentro de la institución es un esfuerzo muy grande que no se podría hacer con toda esa gente con socios que nos ayudan que nos dan una gran mano y que obviamente vamos a estar el club y la comisión vamos a estar eternamente agradecidos bueno reiteramos entonces estamos dialogando con Jorge Pinzirolli porque mañana 14 de agosto está celebrando 95 años el club central San Carlos y queríamos dialogar un poco acerca de la actualidad de la institución y de estos festejos virtuales que se están realizando porque estamos invitando a toda la comunidad centralista a toda la comunidad rojinegra que se sume a decorar sus domicilios a sacarse fotografías y colgarlas en las redes para participar de premios y para sumarse a este festejo que tiene mucho que ver con esta pasión que lleva adelante la familia centralista con este crecimiento que llevan adelante año tras año y bueno y con este camino rumbo a los 100 años que como bien mencionaba el presidente están trabajando para ello exactamente sí lo invitamos a todos primero quiero desearle un feliz cumpleaños a todos los centralistas a invitarlos que se sumen a nuestros festejos a través de las redes sociales nosotros en el día de anoche es una forma también de festejarlo porque tuvimos una charla vía Zoom con la gente de Vélez de Vélez Arfield donde en los próximos días va a venir va a venir un entrenador un captador a nuestras instituciones a ver los chicos de nuestra institución y de algunos lugares aledaños que también bueno es un logro del coordinador deportivo del club que tenemos en el club que es muy importante para nosotros como el club y más que todo para los chicos es darle una oportunidad a nuestros deportistas a nuestros jugadores que un club tan importante como Vélez los venga a ver y por qué no tener la suerte de que alguno de ellos tenga la oportunidad de en algún día ser jugador profesional de esa institución o de otra pero bueno ahora el que viene es Vélez estamos muy agradecidos a la gente de Vélez por tenernos en cuenta y yo creo que bueno que va a ser una oportunidad histórica única para los chicos de nuestra institución así que bueno también es una forma ya de empezar los festejos de buena manera de este 95 años del club